buenas buenas y bienvenidos a otra edición más de tomate 20 el espacio donde pensamos y nos pensamos en los juegos de rol como todos los miércoles hoy tenemos una entrevista en instantes nomás vamos a estar hablando sobre larp sobre rol en vivo que es cómo puedo hacer para participar qué pasa si tengo miedo o vergüenza cómo me lo saco eso preguntas que también nos hicieron en nuestro instagram cuando mencionamos por primera vez que íbamos a hablar de esto antes de empezar con la charla como siempre nuestro aviso parroquial somos ahora afiliados a giroforge giroforge es un sitio donde ustedes pueden diseñar sus propias miniaturas para juegos de rol o juegos de mesa o si sencillamente las quieren de decoración también porque no tienen un montón de razas para elegir un montón de vestimentas objetos de todo tipo fantasía medieval ciencia ficción modernas hasta prehistóricas para ponerle a sus criaturas y descargar los modelos para imprimir las 3d ustedes o directamente mandarlas y pedir que se las impriman y se las manden desde estados unidos recomendamos obviamente por economía porque estamos en otro hemisferio que se bajen los archivos 3d y lo impriman en su impresor 3d de confianza que les va a ser mucho más barato ahí en el chat les va a aparecer nuestro link que si ustedes hacen alguna compra giroforge a través del link de tomate una muy muy pequeñísima parte va para nosotros y ayuda a mantener el canal así que si pueden si está dentro de sus posibilidades si es lo que les gusta chusme en la página que eso es gratis y si pueden comprar algo mejor porque nos ayudan pero yendo a lo que nos compete hoy entremos al mundo del rol en vivo una inmersión mucho más profunda mucho más este comprometida si se quiere que la que tenemos quienes jugamos solamente rol de mesa estamos acá con emilio de concilio del sur concilio del sur es uno de los organizadores y directores de la rama de juego de rol en vivo de concilio del sur cómo estás emilio todo bien buenas noches sí acá muchas gracias por este espacio y por invitarnos a esta entrevista estamos a muy pocos días de la primera jornada la primera sesión de juego del año y bueno muy contento de estar acá estamos agradecidos a ustedes por estar acá y contarnos de este mundo que queremos conocer y lo vamos a seguir desarrollando vos que estás del otro lado en el chat si tienes alguna pregunta alguna duda o alguna experiencia que quieras compartir del paso por el rol en vivo si lo hiciste alguna vez si tenés ganas de hacerlo pero no te animas o si lo hiciste y tenés experiencias para compartir pónglas en el chat que también las vamos a hablar aprovecho para mandarle un saludo a ladrona de tomates que estás en el canal indicado con ese nombre de tomate 20 bienvenida espero que te guste esta charla emilio qué es concilio del sur y qué hacen ustedes en el área del art de concilio del sur bien concilio del sur es una organización que se dedica a coordinar organizar espacios de juegos de rol actividades en torno a los juegos de rol nació muy pegada a los juegos de rol de mesa a las jornadas y club de rol de mesa y fue migrando y explorando otras áreas como las actividades de rol virtual muy comunes hoy en día y el rol en vivo como contrapartida se tiene las dos los dos extremos si se quiere el rol completamente a distancia mediado por las redes y el rol en presencia en vivo en interpretaciones no son las dos grandes actividades que desarrolla hoy en día concilio del sur ahí tenemos justamente de concilio una anécdota que dice que en su primera experiencia de rol terminó preso en el muro ahora vamos a hablar de por qué eligieron el setting en the game of thrones para este su rol en vivo seguramente es muy interesante esto este pero para quienes no conocen emilio qué es el rol en vivo que que los diferencia de del rol de mesa bien yo creo que la diferencia principal entre el rol de mesa y el rol en vivo es que evidentemente el rol en vivo es un juego una actividad con mucha mayor inmersión en la que uno interpreta un personaje no sólo desde aspectos declarativos como el rol de mesa en el cual solamente uno declara o usualmente uno declara las acciones de su personaje pero no las interpreta en el sentido de en el sentido de que un actor interpreta una acción en cambio en el rol en vivo sea del tamaño que sea de las proporciones que sea los personajes los participantes interpretan sus acciones en este último sentido es decir interpretan con sus actitudes con sus posturas con su voz con sus movimientos las acciones del personaje las acciones que desean realizar o sea que involucra un aspecto más cercano a la actuación lo que podría hacer a la improvisación teatral que al a un juego de mesa como podría ser exactamente uno quiere un pueblo tradicional no deja de ser un juego no deja de tener elementos de rol en vivo porque en todas las mesas nosotros tenemos algún jugador que es más historiónico que otro o un director de juego que es más historiónico que otro incluso suele pasar más que nada cuando uno es joven que hay una mesa en la que bueno vamos uno dice vamos todos caracterizados y van todos caracterizados a jugar pero usualmente tiene esta esta particular diferencia en la cual el juego de rol en vivo anula el aspecto para anular el aspecto declarativo y toma que para que una acción suceda tiene que ser interpretada en el sentido en que un actor interpreta una acción es como la diferencia central si se quiere porque uno a veces piensa que la diferencia son no sé los trajes el ambiente el lugar donde se juega etcétera pero eso es secundario en realidad uno podría jugar diferentes tipos de roles en vivo personas en su propia casa en grupo pequeño pero para que así lo sea tendría que mantener esta esta idea de interpretación que nosotros también decimos de poner el cuerpo a la acción es muy interesante lo que decís porque ahora no había percatado lo lo precisa de la diferencia me encanta la manera la que lo definiste porque ahora que lo decís es cierto yo recuerdo una vez por ejemplo haber jugado una partida de rol de mesa de vampiro de la mascarada con con mis amigos en la adolescencia a la que fuimos caracterizados pero no dejó de ser una experiencia de rol de mesa es decir tiramos dados estuvimos sentados alrededor de una una mesa vestidos obviamente aportaba ayudaba hacía más divertida también un poco más cringe la experiencia pero éramos todos adolescentes no estábamos todavía este nos costaban esas esa voluntad de expresión en la adolescencia siempre es difícil no pero este pero es cierto no no fue lo que llamaríamos rol en vivo y acá con lo que decís de la interpretación de salir del de el espacio no de de lo declarativo y entrar al espacio de lo puramente interpretativo me encanta la precisión de eso emilio antes de seguir en profundidad con que es el larp y ir viendo más detalles de cómo cómo se juega el arp cómo se participa el larp en hace cuánto están más o menos con concilio del sur haciendo este tipo de actividades bien nosotros tenemos una historia tenemos una prehistoria y una historia organizando este tipo de actividades me gusta la palabra prehistoria la prehistoria nos involucra a ariel a nacho y a mí en la época en que estábamos participamos de la asociación tol que en argentina una institución a la que nosotros le debemos muchísimo porque muchas de las muchos de los encuentros muchas de las ideas muchos de los elementos que utilizamos los tomamos los aprendimos en ese espacio en ese momento en donde bueno como te decía en donde ariel y yo en particular desarrollamos algunas actividades que podrían decir eran proto roles en vivo hacíamos interpretaciones de batallas de acontecimientos del señor de los anillos etcétera 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 para la jornada y ese fue como si se quiere una de la esa fue una de las de las patas o de los elementos iniciales con los cuales nosotros empezamos a hacer rol en vivo una vez que ariel lanza el proyecto de concilio del sur ya por fuera de la asociación tol que en argentina empezamos a cranear a pensar la posibilidad de realizar un rol en vivo propiamente dicho ya no una vez más o menos qué año fue estamos hablando en la asociación tolkien estamos hablando desde el 2007 hasta el 2014 más o menos y donde hacíamos actividades pequeñas no grandes partidas ni nada de eso ojo en la asociación tolkien si había gente que hacía durante los campamentos rol en vivo del señor los anillos y nosotros arrancamos con nuestro rol en vivo el de concilio del sur en el año 2014 en un evento que se llamó winter is coming se hacía todos todos los años durante los años que duró la serie ahora ya no me acuerdo cómo se llamaba la asociación el grupo que lo organizaba pero el evento se llamaba así claro y dentro de ese evento hicimos la primera jornada de rol en vivo de concilio del sur que duró todo lo que duraba el evento en ese momento creo que fue 6-7 horas de corrido ese fue nuestro año ahí empieza nuestra historia antes fue la prehistoria ahí empieza claro claro y paz es el absurdo que significó la pandemia claro si lo de la pandemia también ahora lo vamos a tocar porque me imagino que los ha afectado enormemente si vos estuvieses frente a alguien que está ahí entre la duda de empezar o no empezar no le interesa le llama la atención esto no como suele pasar que algo primero te llama la atención antes de hacerlo ¿cuál es el gancho del LARP? no digo ¿qué me ofrece el LARP? vos hablaste de cómo qué es lo que lo define ¿no? es la interpretación ¿sí? qué es lo que lo diferencia ¿no? lo que lo distingue del rol de mesa que el rol de mesa ofrece un montón de cosas que los roleros conocemos el LARPero el LARP ¿qué es lo que me da Emilio el LARP por lo que yo lo haría? ¿qué me da diferente? ¿qué es lo que ese valor agregado que vos decís al LARP me encanta por esto esto lo tenés solo en el LARP o más en el LARP yo creo que ahí hay dos lo dividiría en dos porque una cosa es hablarle al rolero tradicional ok y otra cosa es hablarle a la persona que no tiene experiencia en los juegos de rol y nos ha pasado muchísimo que mucha gente que se acercó al juego su primera experiencia de rol fue el LARP lo cual fue rarísimo o sea tenés LARPeros no roleros de antes exactamente wow súper interesante eso muchísimos LARPeros no roleros es más te diré que casi son un 50-50 los LARPeros no roleros con los LARPeros roleros y te diré que es más difícil convencer a un rolero de venir a jugar LARP que convencer a un a un no rolero de venir a jugar LARP mira vos y después si querés charlamos un poco más sí, sí pero contame primero yo creo que el gancho principal para un rolero lo que te da el LARP es una inmersión en el juego en la narrativa que la mesa salvo que sea un narrador extraordinario no no te puede dar porque vos en un LARP estás totalmente rodeado de personajes de elementos de contexto que hacen que tu inmersión en el juego tu participación en el juego sea mucho mayor también hay un aspecto en donde el LARP es un desafío para el rolero tradicional es salir del mero espacio declarativo para asumirse en un aspecto performativo es decir bueno realizar la acción moverme salir de el mero decir lo que hago para hacer lo que hago entonces también el desafío también es una manera de llamar al jugador de rol y otro aspecto que a mí me parece que es muy atractivo y que solo que es muy difícil de transmitir es que la experiencia de vos estar dialogando efectivamente con los demás personajes de estar inmerso en las aventuras en las acciones es muy distinta a estar tirando dados en una mesa no tiene un plus que tiene que ver con las emociones sobre todo hay todo un tema en torno a las emociones a lo que se juega la interpretación termina moviendo mucho al jugador en múltiples direcciones claro yo creo que la ese es un gancho para los que ya ya saben lo que es una experiencia de rol digamos y para quien no no conoce los juegos de rol el gancho es muy parecido al gancho para venir a jugar rol es la posibilidad de explorar una historia de ser partícipe de una historia en un mundo que no es tu mundo cotidiano y no es el mundo en el que te desempeñas todos los días entonces venía a jugar aquello que te gustaría hacer si pudiera hacer otra cosa en un contexto diferente entonces me parece que ese es como un gancho muy importante para los no jugadores de rol y que claramente los jugadores de rol tradicional lo hacen en la mesa digamos la mesa de rol uno usualmente no siempre a veces uno juega de sí mismo pero lo que cambia es el contexto del mundo en el que juega de sí mismo y otras veces se anima a jugar de otra cosa de ser otra cosa y en definitiva para los dos casos un poco también en otro nivel es conectarse con jugar con participar y dejar de lado cierta rigidez cierta vergüenza cierta no sé cierto miedo a jugar literalmente el juego del ARP lo que tiene es que se parece mucho en algún aspecto en otro no en otro es mucho más parecido a un juego de rol de mesa a un juego de los juegos que uno jugaba cuando era chico ser pirata ser caballero ser no sé cowboy ahora no sé si los chicos juegan a hacer cowboy no sé no pero sí absolutamente jugar ahora de aventura o jugar a Steven Universe o lo que fuera por nombrar algo que quizás ve la juventud hoy en día me parece que desde ese lado los juegos de rol son atractivos como que implica salir de una rigidez y de una de un mundo que no que todo el tiempo estamos haciendo cosas por las que estamos obligados a hacer a comportarnos de tal o cual pero hay algo en el buen sentido de escapista en ese sentido liberador es muy interesante eso lo hemos visto en muchas charlas lo hemos visto en una charla de rol como herramienta terapéutica para quien lo usaba en un hospital de salud mental y en la charla de rol en los colegios también lo vimos es algo que sea este tema para profundizar mucho más me parece en el mundo del rol contame esto de que en tu opinión si no te estoy citando mal es más difícil a veces llevar a roleros al LARP que a no roleros si es mucho más difícil el rolero tiene el por qué yo creo que el LARP así como el rol hace todo el rol hace unos años atrás sufría de una cantidad de prejuicios enorme de los que hoy no sufre y después si querés podemos hablar de por qué hoy en día el rol ha pasado a ser un producto de masa totalmente distinto a como era hace unos 15 años atrás yo creo que lo mismo pasa con el LARP el problema es que los roleros por lo general juzgan al LARP como una rareza como una cosa que hace gente rara porque en algún punto el que no conoce el LARP no tiene un conocimiento no ha consumido ningún producto cultural en donde el LARP aparezca representado peyorativamente en cualquier jugador de rol más o menos no te digo un neófito pero cualquier jugador de rol más o menos promedio ha consumido una serie de productos culturales en donde seguramente el LARP está representado como una rareza de ñonio de nerd cuando es lo que siempre ha sido el rol en general como si como si el jugador de rol de golpe se erigiera en un pedestal para jugar a otras actividades roleras de otro estilo vos porque justo de esto hablamos la última entrevista que hicimos con Delia Kat fue de cómo fue cambiando la representación mediática de los juegos de rol hablamos de los juegos de rol de mesa es cierto y fuimos mencionando este cambio que vos mencionabas muy útil recomiendo a la gente que está del otro lado que lo vea todavía está en Twitch en breve lo vamos a hacer en YouTube para que quede ahí y me interesaría saber porque si no lo viste decime pero en una de las últimas series de Marvel Hawkeye supongo que te habrá llegado el comentario lo oí lo oí ¿cuál es tu opinión de eso? ¿cómo lo ves representado ahí? ¿qué te parece? me parece que lo que tiene de bueno Hawkeye con el con el LARP en algún punto es que es muy loco porque lo que lo que se está sobre todo la escena no quiero hacer spoiler pero bueno no sé cómo explicar esto mira ya está hace un tiempo si alguien no oye Hawkeye se tapa de temporada del último capítulo ok en el último todo el equipo del ARP que se encuentra el personaje de Hawkeye son todos agentes de seguridad de Nueva York policía bomberos paramédicos etcétera eso es un primer punto es el jugador del ARP no es un ermitaño no es una criatura rara es una persona común y corriente que además hace el ARP en su tiempo libre absolutamente es una persona extraña ni a veces representada incluso lo voy a decir un poco fuerte lo que voy a decir incluso representada con actitudes enfermizas digamos son personas normales capaces de desempeñar actividades normales y de ayudar a la comunidad desde su lugar y es muy loco la escena final porque el capítulo final porque uno se da cuenta de lo que separa a esos LARP que de golpe están ayudando a la gente y de golpe se ponen los trajes de lo que los separa de Hawkeye es que Hawkeye es famoso digamos ellos no son muy distintos porque de golpe ellos están ¿qué los separa a ellos en el universo de Marvel porque en nuestro universo no hay superhéroes en el universo de Marvel ¿qué los separa? bueno nada los dos están con disfraz los dos hacen cosas con disfraz en su tiempo libre ¿cuál es la diferencia? bueno uno tiene superpoderes ponele pero estos tipos que de golpe utilizan su digamos su persona larpera para empoderarse dentro de la serie los representa de manera distinta otra una contrapartida a esa representación un poco más positiva es no sé si vieron What We Do In The Shadows la serie no la película no vi solo la película no vi la serie pero contame tranquilo tiene una serie y efectivamente son vampiros y en un momento el comentario es que tienen que conseguir vírgenes y entonces uno de los sirvientes dice sé dónde conseguir vírgenes y va a un grupo del arte claro el estereotipo bueno nada creo que esa representación lo mismo se podría haber hecho hace 10 años atrás con Danchon Sandragon totalmente el mismo chiste se podría haber hecho hace 10 años atrás o 15 años atrás con jugadores de Danchon Sandragon o con fan de Star Wars o con fan de Marvel digo absolutamente en el que Marvel se popularizó antes era una cosa de niño niño nadie se nadie sabía quién era Thanos quién era no sé Drax el Destructor a nadie le importaba si conocías a Spiderman y a Ironman con suerte bien gracias pero al resto no le importaba y le parecían cosas de ñoño entonces creo que hay una cuestión ahí con la representación de los de los LARPers por un lado la representación de los LARPers o los jugadores de rol en vivo en los productos culturales y por otro lado la propia representación que los jugadores de rol hacen o el propio la propia mitología o el propio discurso que los los jugadores de rol construyen en torno a los jugadores de rol en vivo absolutamente absolutamente quiero volver a una palabra que usaste que me parece muy muy interesante de profundizar cuando hablabas de esta escena de Hawkeye hablabas de cómo a través de sus alter egos personajes del ARP no estos estas personas que por supuesto eran todos miembros de la fuerza de seguridad entrenados etcétera se empoderaban me encantó la palabra es algo que notes que se da en el mundo del LARP esto de que las personas a través de sus de sus personajes se sientan empoderadas es algo que que se ve esto en el LARP a ver yo creería que sí habría que hablar con los jugadores habría que hablar con ellos habría como que no sé yo creo que en parte sí hay gente que que se siente que empieza a explorar el aspecto de 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 jugar digamos de poder sentirse capacitado para realizar una acción dentro de un contexto que lo contiene ¿no? otras personas todavía les cuesta como romper el la barrera de la vergüenza yo creo que ya el hecho de romper con el miedo y la vergüenza como aspectos no como aspectos que nos ayudan a controlar ciertos comportamientos nocivos sino como aspectos que nos restringen y nos apartan de el disfrute del juego etcétera yo creo que eso ya es un empoderarse en el sentido de romper con un miedo de de ganar coraje de ir más allá de lo que uno mismo pensaba que podía hacer así que yo creería que sí nosotros hemos tenido experiencias muy positivas que no las quiero mencionar porque no quiero hablar de las experiencias personales no totalmente se entiende se entiende totalmente pero te puedo asegurar que hay personas que se han se han sentido muy bien en el espacio del ARP no creo que sea algo como decirlo que sea algo exclusivo de los juegos de rol en vivo creo que el juego de rol de mesa puede hacer exactamente lo mismo digo en eso no hay una diferencia me parece que tiene que ver mucho con la comunidad de juego con la gente que está alrededor tuyo con la manera que se está con la manera que está jugando yo creo que hay mesas de rol donde uno sale mucho mejor de lo que entró y hay mesas de rol en las que uno nada se siente muy mal y yo creo que nosotros los los varones los hombres creo que nos no nos damos cuenta tanto de eso porque bueno ocupamos una posición de privilegio pero a las a las mujeres que juegan rol creo que eso las tocan mucho a las mujeres y a las disidencias que juegan rol les tocan mucho más de cerca totalmente en el sentido de que ese tipo de personas notan mucho más la diferencia entre un espacio de juego que les permite expresarse que les permite jugar que les permite ir más allá y un espacio de juego que es prohibitivo y excluyente totalmente de hecho esto hace muy muy poquito hicimos en el día de la mujer una de nuestras miembros de Tomate tuvo la idea de que pidamos ¿no? en vez de de hacer otras cosas que pidamos anécdotas anónimas ¿no? obviamente de de roleras y va todo en el sentido de lo que decís ¿no? ya este muchas de estas cosas las venimos hablando hace mucho tiempo ¿no? y pero hay que seguir hablándolas ¿no? y ahora vamos a tocar específicamente el tema de seguramente cómo manejan herramientas de seguridad y todo ese tipo de cosas quiero que lo toquemos antes de seguir con eso tengo acá un comentario no sé quién está en la cuenta de Twitch ahora de Concilio no sé si es Ariel que dice si es Ariel dice yo he visto que gente ahí está ¿cómo estás? yo he visto que gente se siente mejor y más fuerte larpeando de hecho hasta me ha dado la sensación de que les ha ayudado mucho larpear socialmente hablando así que este eso estamos justamente en el sentido de lo que vas me parece muy interesante y comparto lo que decís yo en los juegos de rol hasta a título personal puedo decirlo que en momentos difíciles a mí el juego de rol de mesa me ha ayudado y me he sentido creo empoderado a través de mis personajes quería hacer eso vamos a hablar un poco más de cómo es larpear para quienes todavía no se dan un poco la la idea de bueno cómo es uno de estos ambientes y quiero volver a lo último que dijiste antes de que tocáramos este tema que vamos a volver de los espacios seguros y todo que es esto de bueno quien tiene vergüenza que tiene miedo y lo enfrenta y yo quiero empezar esta pregunta diciendo que vi en una de las últimas publicaciones que hicieron en su Instagram anunciando justamente esta charla y el evento que tienen ahora dentro de poquito que decía y creo que cito textual sin miedo no hace falta tener experiencia en el art y yo acá te transmito comentarios que he tenido de gente incluso en el chat acá en Twitch en otras charlas diciendo yo me gustaría jugar la arte pero me da un poco de miedito o me da un poco de vergüenza entonces yo creo que esto debe ser re común me imagino que es algo con lo que se enfrentan todo el tiempo que se hace con eso como incluso a mí yo creo que califico dentro de eso es como que todavía como que digo yo no tengo problema en hablar públicamente de hecho me puse a estudiar locución estudiar periodismo estoy acá pero sin embargo vos sabés no sé si es prejuicio que todavía no tengo interiorizado no sé si es miedo al ridículo no sé qué puede ser voy a ser sincero desde mi absoluta ignorancia ¿qué hacemos? Emilio mirá ¿qué hacemos? yo te puedo decir ¿qué hacemos nosotros desde nuestro lado? hay un paso que lo tiene que dar el jugador es el paso es como el salto de fe si se quiere cuando uno enfrenta algo que le da miedo vencer el miedo es una acción que surge de la agencia de la persona nosotros que podemos proponer un montón de cosas pero hacer ese paso lo tiene que hacer el jugador lo que nosotros hacemos dentro de de Concilio del Sur dentro de nuestros LARC es por un lado proveer toda la información necesaria que el jugador considere que necesita para participar segundo presentar al jugador o poner el jugador en contacto con otros jugadores de la comunidad para que ya se vaya presentando que vaya conociendo la gente pueda sentir pueda realizar las preguntas que quiera darle lugar a la duda darle lugar a la incertidumbre y un elemento que para mí es muy importante es que la participación en el juego de rol salvo que vos vengas decidido a jugar solo con lo cual en ese caso ya no hay miedo con el cual lidiar nosotros lo que proponemos es que si vas a jugar con un personaje que es uno de los modos de participación jueves dentro de un equipo es decir un equipo que ya está jugando un equipo que te va a recibir en su grupo te va a contar qué es lo que están jugando cómo quiénes son sus personajes y que el día de la partida te van a ir acompañando la idea es que vos vayas si se quiere son como tus tutores dentro del juego ¿sí? esas personas van a ser en la primer partida van a funcionar de alguna manera como tus tutores dentro del juego te van a acompañar te van a dar misiones te van a incorporar a su trama a su historia a su juego y te van a ir señalando dentro del juego los diferentes si se quiere usos y costumbres habituales de nuestro juego en particular yo creo que esa es una gran herramienta la otra herramienta que tiene es que si querés podés participar como un personaje secundario que es un personaje con una participación más acotada es un personaje el cual va a estar en contacto todo el tiempo con los máster o va a poder recurrir a los máster para saber cómo actuar cómo interpretar qué hacer y que no tiene que interactuar con en la trama principal en un sentido fuerte sino que se le ofrece hacer una o dos actividades muy acotadas y que veas cómo le sale eso digamos eso es el piso en el cual ese jugador arranca si durante la partida ese jugador o jugadora se involucra profundamente en la trama bienvenido sea pero por lo menos tiene un espacio de contención o un conjunto de elementos que le permite bueno partir de acá no te sientas inseguro con respecto a qué es lo que va a pasar qué es lo que tenés que hacer claro claro ahora bien hay un punto en el que el miedo sobre todo yo creo que una de las cosas que permite sortear el miedo es el diálogo con muchas personas es darte cuenta que hay muchas personas ahí jugando en la misma realizando la misma actividad que hay una comunidad nosotros le ponemos mucho enfatía a la comunidad de juegos te iba a decir es algo que aparece muchas veces en todo lo que estás contando cómo han construido y ahora te dejo que sí perdón por la interrupción pero me parece importante destacarlo esto de comunidad lo has mencionado recién cuando hablábamos de hacer una comunidad sana una comunidad donde se sientan cómodas todas las personas de diferentes contextos lo hemos hablado ahora en la incorporación de nuevos jugadores que puedan llegar a tener miedo pudor vergüenza de jugar LARP lo hemos mencionado antes de cómo han construido esa comunidad alrededor del tiempo no es como una palabra clave son como una comunidad muy fuerte los LARP pero me parece por lo que me estás contando es que no se puede hacer LARP si no tenés una comunidad de juego llámalo como quieras llámalo grupo de juego equipo poné el nombre que vos quieras pero vos no podés jugar el LARP necesita de los otros para jugar para que el juego sea dinámico para que sea para que sea amplio para que se puedan dar multiplicidad de opciones un yo diría en mi experiencia como máster de juegos de mesa yo dirijo mucho Dungeons & Dragons me encanta Carabozos y Dragones toda la vida dirigí soy de los que juegan con miniaturas y cuadrilla a ese nivel digamos para que para que no se crea que soy solo pura interpretación claro yo creo que un máster en soledad diseñando un dungeon se divierte un máster en soledad diseñando una aventura se divierte porque eso es un aspecto divertido totalmente el juego de rol en vivo no tiene eso vos podés divertirte creando el trasfondo de tu personaje pero para que las acciones se desarrollen no basta con una entelequia o una narración necesita del otro necesita que sea un juego con el otro con los demás jugadores entonces llámalo como sea pero hay un acuerdo por lo menos desde el momento en que uno entra al espacio de juego hasta el momento en que uno sale del espacio de juego después uno no tiene por qué conservar los vínculos y demás pero por lo menos desde que uno entra hasta que uno sale del espacio de juego hay una comunidad de juego que está de acuerdo en las reglas del juego que está de acuerdo en los comportamientos que son positivos y los que no que está más o menos de acuerdo en que todos quieren jugar y que tienen un acuerdo central que es el acuerdo por el cual se suspende el descreimiento como dicen en inglés tiene otro nombre no lo quiero pronunciar mal suspension of disbelief o algo por el estilo el pacto ficcional si se quiere el pacto ficcional es muy grande y necesitas a todas esas personas en un mismo espacio para aceptar el pacto ficcional y necesitas que todas esas personas estén de acuerdo con vos en que cuando vos te presentás como no sé cuando vos te presentás como Lord Star todos acepten que vos sos Lord Star nosotros hemos lamentablemente en otros eventos donde hay gente de afuera la gente dice bueno no él es Lord Star y nada la gente se ríe digamos vamos a ser honestos en un espacio de juego de mesa de rol cuando un rolero dice yo soy no sé Kurgan Sejo Hierro un enano de la montaña de Mitril Hall nadie se ríe es como ah sí sos el enano digamos vos sos el enano vos sos el elfo vos sos o si es vampiro vos sos el malcabian vos sos el ventro vos sos un empresario por más que no lo sea bueno para no hacerla muy larga yo creo que el rol en vivo solo puede desarrollarse al nivel por lo menos hoy en día con una comunidad que no solo tenga ese acuerdo sino una comunidad que se apoye mutuamente para que el juego tanto material como se quiere no sé cómo no sé cómo decirlo como digamos en sus aspectos más efímeros o en sus aspectos menos más intangibles se desarrolle si no es imposible porque la materialidad concreta la que vivimos en Argentina impide que no sé nosotros tengamos una una mega empresa que produzca el arte y la gente lo único que tiene que hacer es venir para dar su entrada digamos y jugar en ese sentido no es un producto de mero consumo implica una participación y de allí que la noción de comunidad sea tan importante y que nosotros además tomemos como política propia enfocar ese aspecto porque podríamos no mencionarlo podría estar ahí podría ser un hecho del mundo y nosotros no mencionarlo en lo más mínimo que interesante el cruce sociológico casi marxista que hemos hecho y en el mejor de los sentidos lo digo del análisis del LARP pero me encanta vamos a la materialidad del LARP si te parece dale un tema que lo define sin ninguna duda es el tema de la vestimenta ok yo quiero quiero LARPEAR ahora y elijo LARPEAR en un setting que no es moderno por lo cual no puedo no puedo comillas ahora me dirás vos ir vestido de remera y jean ¿cómo es esto en los eventos? ¿hay un vestuario que se presta que se alquila? ¿tengo que llevar yo de entrada de mi casa consiga como lo consiga la vestimenta? ¿cómo se maneja eso en el mundo del LARP que me imagino que debe tener algún tipo de importancia? bien yo te puedo hablar de lo que hacemos nosotros no somos organizadores del LARP porque cada uno tiene sus políticas concilio del sur tiene como política la idea de que la carencia de vestuario no sea un impedimento para que vos participes ok si vos no tenés vestuario de alguna manera concilio del sur o la comunidad de concilio del sur te va a garantizar de tener aunque sea un vestuario lo suficientemente elaborado como para que no no sea disruptivo dentro de la partida por más que sea sencillo digamos puede ser un vestuario sencillo pero va a cuadrar dentro de la partida en ese sentido hay tres cosas que hace concilio del sur lo primero es charlar con el jugador o la jugadora con el participante preguntarle qué es lo que con qué cuenta el participante saber qué es lo que cuenta con qué cuenta claro hay elementos de la vestimenta sobre todo el pantalón o la espalda o los zapatos o una camisa o una remera de ciertas características el jugador ya cuenta con eso y eso ya es la base sobre la primera capa del vestuario es esa entonces primero se le pregunta con qué cuenta el jugador claro segundo concilio del sur tiene dos formas de proveer vestuario a sus jugadores la primera es con el vestuario de concilio del sur concilio del sur tiene un vestuario propio que ha ido adquiriendo que ha ido elaborando a lo largo de los años y que en este momento particularmente tiene la peculiaridad que desde el año pasado nosotros abrimos un sistema de mecenazgo mediante el cual los jugadores que quieren los participantes que quieren e incluso han contribuido personas que no juegan al DART contribuyen con un aporte de su elección luego participan de una eso les habilita a elegir qué tipo de vestuario quisieran que que armemos que mandemos a confeccionar y eso se confecciona y después si eso aportante si se quiere eso mecenas pueden tienen prioridad para elegir esos vestuarios pero si no los quieren elegir o no los quieren usar esos vestuarios quedan disponibles para cualquier otro jugador claro esa es una forma o sea el vestuario propio que tiene el concilio del sur trajes casco espada no sé de todo ya no me entran las cosas en mi casa de la cantidad de cosas claro la otra forma es la comunidad de juego nosotros tenemos un grupo específicamente que se llama vestuario donde vos podés entrar libremente siempre que respetes ciertas reglas y ahí hay personas que prestan trajes personas que alquilan trajes y personas que venden trajes que gestionan trajes entonces según cada participante según lo que ese participante quiera puede contactar con las personas que prestan que alquilan o venden trajes y de esa manera acceder a un traje nosotros lo que voy a agregar algo más la recomendación que siempre le damos a un jugador una vez que ya dice no yo quiero participar etcétera etcétera es que piense que los trajes no los piense como una totalidad como si tengo que tener todo esto y porque a veces uno ve un cofre un traje medieval que se yo y nada ve unas cosas que que vuelan la cabeza hay cosas complejísimas hoy en día en el mundo del cosplay sobre todo totalmente si que requieren un nivel de elaboración elevadísimo bueno pero que no piense en eso que no vea el traje completo así ya todo armado que lo piense en partes diga bueno yo hoy no tengo yo quiero ser un caballero bien no me alcanza para comprarme toda la armadura o hacerme toda la armadura pero quiero seguir jugando bueno listo en la primera partida te prestan el traje en la segunda partida te hiciste los brazaletes pero te siguen prestando la otra parte en la tercera y así sucesivamente digamos es otra recomendación que le damos a los jugadores que no tienen trajes sabes que tengo una muy buena pregunta acá en el chat Emi que es de Laila Eterna dice ¿se puede participar confeccionando trajes además de larpear? es decir hay gente que participe desde el punto de vista del diseño de la indumentaria y no ¿se te da esto? no entendería la pregunta confeccionando trajes en el juego fuera del juego entiendo que participar de la comunidad siendo y corregime Laila por favor porque la que lo puso sos vos no te quiero interpretar tu pregunta pero por lo que puso entiendo si hay gente que participe de la comunidad del mundo del larpe haciendo trajes específicamente creo que no dentro del juego sino para el juego ¿no? claro hoy en día nosotros tenemos la particularidad de que las personas que confeccionan trajes para el juego juegan ya no hasta el momento nadie nos ha dicho bueno a mí me gustaría confeccionar traje para el larpe pero estar no jugar por ejemplo yo en primera instancia diría que no habría ningún problema que se pierde la oportunidad de jugar nada más claro sí o sea que se pierde la oportunidad de jugar pero en primera instancia no habría ningún problema como estar en contacto nosotros tenemos cada vez que se hace una votación de mecenas tenemos un grupo de personas que confeccionan trajes de las cuales algunas a las cuales le pedimos presupuesto después se vota el presupuesto de las cuales algunas juegan y otras no son gente que hace trajes por fuera digamos no es sucedido que esas personas participen de la comunidad ¿sí? simplemente se las contacta ocasionalmente para averiguar presupuesto claro que nos contacte Laila Eterna y se podrá ver como como trabajar ese aspecto acá nos pone Laila que Laila perdón mala mía ahí pronuncié mal Laila pone este claro la idea es ambas cosas bueno Laila ponete en contacto con los chicos ahí estamos cada tanto estamos poniendo en el chat el link tanto de Concilio del Sur como de Concilio del Sur creo que Laila ya va a jugar si Laila va a jugar que no se haga la viva ah bueno Laila te mandaste al frente sola lo siento claro a ver otro Nick ah sí ahí confesó ahí confesó ahí confesó que sí se pueden las dos cosas se pueden las dos cosas es más toda persona dentro de la comunidad que desarrolla algún tipo de actividad productiva conectada con el LARP y quiera ofrecer eso a la comunidad hay un espacio para hacerlo Concilio del Sur no vamos a ser honestos Concilio del Sur no cobra por ese espacio Concilio del Sur no pide nada a cambio por ese espacio eso lo hacen pero también algo muy importante Concilio del Sur no se hace responsable de los intercambios entre particulares de la comunidad Totalmente Si dos personas acuerdan que una le haga un traje a la otra eso después lo resuelven esas personas Absolutamente queda clarísimo lo están haciendo de una forma casi cooperativa y prestando el espacio pero no no tienen la estructura Concilio como contabas vos nuestra materialidad propia de nuestra realidad latinoamericana y Argentina en particular no nos da como para poder dedicarnos a eso todavía por lo menos seamos optimistas ¿Cómo es el tema? Ya vimos el tema de la primera barrera que definiría yo como que es la de animarse la segunda que yo podría llamar esta de la vestimenta que era una duda que nos han preguntado bastante también Ahora vamos a cómo es el juego ¿Hay masters en el LARP? ¿Hay narradores en el LARP? Vos te has descrito como uno así que la respuesta entiendo que sí pero ¿Cómo funciona o qué diferencia hay con el rol de mesa en ese sentido? Bien yo creo que la primera diferencia es que nosotros hablamos de directores de juego Directores de juego Ok Exactamente creo que la diferencia principal si bien el director de juego es un narrador nuestras funciones narrativas llamémosle son mínimas Ok Porque vamos a hacer una distinción importante para que se entienda cuando vos estás jugando un LARP vos tenés una barrera que es el adentro y el afuera del LARP o lo que está el adentro y el afuera del juego pero no en el sentido de 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 juego y de estar jugando y de estar no jugando sino en el sentido de los elementos que están en el juego que existen en el mundo y vos ves en el espacio de juego Ok que existen en el mundo pero no están en el presente en el espacio de juego Bien Por ejemplo si el juego se desarrolla en una ciudad en una ciudad X que tiene ciertas características bueno en el espacio de juego no van a estar representadas la totalidad de las características de esa ciudad Absolutamente Está un número limitado Entonces el director de juego como narrador puede narrar aspectos de aquello que pertenece al mundo de juego pero no está concretamente en el mundo de juego Pero es el aspecto minoritario del director de juego El director de juego y esto se lo decimos mucho a los directores porque es la manera en la que nosotros hemos llegado si se quiere a pensar que es un director del arte Tiene una serie de funciones Cumple una serie de funciones La primera función es el director de juego es aquel es un órgano consultivo dentro del juego es un elemento consultivo Ok Es una persona a la que el jugador en determinado momento consulta sobre algún aspecto o bien de regla o bien de trama o bien de lo que se puede hacer o no puede hacer en ese momento Ahí hay una cuestión muy interesante que es que a nosotros los directores de juego eso nos permite responder o bien in-game con un personaje pre-creado o off-game fuera de juego Ahí sí hablando como lo que es juego y lo que no es juego El segundo elemento importante de un director de juego es ser juez cuando hay un conflicto entre partes El director de juego hace de juez o de jurado en el conflicto entre partes Si hay un conflicto de partes y las partes no pueden resolverlo por los medios que el juego habilita sea la narrativa la narración la interpretación pura o las reglas de resolución de conflicto el director de juego lo que hace es interviene y dice bueno el que tiene razón es tal el que tiene razón es tal siga jugando ¿Sí? La siguiente función del director de juego es y esta sí está más conectada con la idea de yo le explico a los chicos que nos ayudan con la dirección con la idea de director pero en su sentido cinematográfico o teatral Ok El director de juego tiene que facilitar escenas y dinamizar la trama Allí donde los jugadores por alguna razón porque piensen que una una partida de rol en vivo dura ocho horas después de los momentos en los que no podés estar acá arriba todo el tiempo hay momentos de baja y alta actividad durante la partida pero si en algún momento la partida sea meseta el director de juego tiene la la función de evitar eso de intervenir en ese lugar y el meter un elemento o o empujar a los jugadores en alguna dirección que dinamice la trama que lleve la trama hacia adelante claro y la cuarta función del director de juego es la de testigo el director de juego es una persona que cuya ¿cómo se dice? cuyo testimonio se toma como verídico en todos los casos entonces si hay dos jugadores que necesitan que cierta acción sea considerada por los máster para más adelante puede llamar a un director de juego y decir mirá queremos que estés en esta escena porque nos parece importante que ustedes la miren me están sacando el trabajo yo soy escribano público así que claro no pero es como una función de escribanía absolutamente vos te explicás que esta escena sucedió tal cual y como sucedió muy bien muy bien esas son las funciones del director de juego me llamó porque sé que en diferentes labs se maneja de forma diferente cómo es la resolución de conflictos de conflictos entre personajes no digo quiero ver hay dos posturas diferentes de personajes uno va a ganar uno va a perder cómo se resuelve eso bien lo primero y más importante es que en nuestro y yo creería que en todos los labs la interpretación es más importante que las reglas específicas y que no hay acción sin interpretación eso es muy importante ningún jugador ninguna acción puede empezar con la frase uso X habilidad tipo uso mal ponerle que tuviéramos la habilidad magia en nuestro labio no existe pero supongamos que use que un jugador bueno eso no queda automáticamente despertado entonces la primera instancia de la resolución de un conflicto es la interpretación ver qué es lo que están interpretando cómo están interpretando si llegado el caso la interpretación no basta no alcanza para los jugadores se pasa a los aspectos mecánicos del juego el juego tiene un manual de juego en donde como en un manual clásico de juego de rol hay habilidades hay características etcétera 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 como andar tirando dados por todos lados es más bien complicado en un juego de rol en vivo nuestro sistema de resolución de conflictos en esos casos de conflictos enfrentados son el piedra papel o tijera muy bien los jugadores lo que hacen es comparan sus habilidades si se da el caso de que uno de los jugadores tiene X cantidad de puntos más por sobre el otro capaz se resuelve automáticamente si no van a un enfrentamiento de piedra papel o tijera y el primero que gana 3 piedra papel o tijera gana el enfrentamiento y se resuelve en favor de ese jugador perfecto muy bien llegado el caso un jugador puede apelar esta situación por lo que fuera no importa el caso porque en ese caso el que decide es el director de juego es como la última instancia para resolver una acción un enfrentamiento bueno no se pusieron de acuerdo narrativamente no se pusieron de acuerdo por la regla decide el director de juego y es inapelable o sea mejor dicho es inapelable al mismo director de juego ¿qué quiere decir esto? dos jugadores están en una escena hay un enfrentamiento uno de los jugadores queda insatisfecho el director de juego falla a favor del otro jugador ese jugador no puede empezar a discutir las reglas ahí al máster lo que tiene que hacer es ir al otro director al director de partida al director general de partida e ir a hablar con ese director pero la escena sigue o sea no hay rol la escena va a seguir no hay detenerse a discutir las reglas intensamente o discutirle a un director las reglas esto no quiere decir que los directores sean infalibles esto tiene como objetivo que la partida no se empantan en discusiones eternas sobre si iniciativa o si agilidad o destreza o lo que pueda muy bien sí, claro es una función para ordenar el evento y que no te discurra por esos temas que no hacen al rol en sí no a la interpretación al juego digamos al juego absolutamente absolutamente los personajes se mantienen entre evento y evento se cambian cómo se maneja eso bien esa es una característica muy peculiar o particular de nuestro LARP no es que otros LARP no lo tengan creo que hoy en día sí los hay pero siempre fue nuestra intención desde un primer momento con Ariel que por lo menos por lo menos tener un LARP que sea seriado o sea que sea continuado en el cual los personajes crezcan a lo largo del tiempo y mantenga los personajes y la historia se desarrolle a lo largo de las partidas la idea es que las acciones que vos tomás en una partida van a afectar a la partida a tu personaje en la partida siguiente claro y así venimos construyendo una historia que inició en el 2014 tuvo su primer gran arco fue desde el 2014 hasta el 2019 y ahora este domingo 27 arrancamos el segundo gran la segunda gran saga o la segunda gran campaña o lo que esperamos sea una segunda gran campaña si los rusos no deciden tirar misiles lo que esperamos sea una segunda gran campaña para seguir creciendo para seguir contando historias cuantos encuentros a grandes rasgos no hace falta que sea preciso tuvo el primer arco para darnos una idea de cuanta el primer arco tiene como dos etapas la primera etapa era que se hacía una partida por año era como más acotado y en el 2019 le metimos nitro y sacamos cinco partidas en un año ok o sea hicieron en un año lo que habían hecho en todos los anteriores exactamente o sea duplicamos en un año fue un año intenso fue que solo se pudo sostener gracias al apoyo de Ariel Nacho y toda la comunidad de juego y este año y el 2020 que fue el año de la pandemia nos estábamos preparando para una temporada de esas características una temporada de cinco partidas y veníamos con un ímpetu y un momentum enorme en el 2022 hoy en día después de la pandemia en el estado en la situación en la que estamos tanto económica como yo creo también social esperamos poder hacer al menos cuatro partidas durante ese año de juego de trono esperamos del juego del arte de juego de trono esperamos hacer al menos entre tres y cuatro partidas y te hago la otra cara de la moneda a ver si esto va así ustedes de 2014 a 2019 con varios eventos en 2019 hicieron este primer arco dentro del juego pasó el mismo tiempo o hicieron saltos de narrativos de tiempo más grandes como lo manejaban eso dentro del juego hubo algunos saltos de tiempo mínimos pero más o menos pasó es más te diré que pasó menos tiempo dentro del juego de lo que pasó afuera ah ok ok y ahora coincidió algo muy particular que es que cuando nosotros terminamos en el 2019 el salto de tiempo entre la última partida del 2019 y la primera del 2020 iban a ser dos años y medio más o menos y pasó la pandemia fueron tal cual dos años si hubiéramos sabido hubiéramos visto mucho menos años y capaz teníamos así que pasaron dos años hoy en día la saga arranca dos años después de la dos años y medio después de la última partida casi que se ruega la pregunta pero cómo manejan el tema más allá de que ahora obviamente estamos por suerte un poco bastante mejor que lo que estábamos hace unos meses incluso cómo se maneja el tema de los protocolos de seguridad de sanidad hoy en el arte imagino juegan con barbijo cómo lo manejan nosotros aplicamos los protocolos que aplica el gobierno de la ciudad para los espacios culturales espacios abiertos y espacios cerrados ok la única diferencia es que el gobierno de la ciudad no pide certificado de vacunación y nosotros sí lo pedimos perfecto nos pedimos certificado de vacunación con al menos una vacuna dada sí según esto fue cambiando porque los los protocolos han ido cambiando desde que a ver nosotros en el 2020 no desarrollamos ninguna partida en el 2021 recién a fines del 2021 desarrollamos dos partidas muy pequeñas las cuales fueron con barbijo adentro y afuera en todos los espacios en esta oportunidad dado el protocolo se permite si no me equivoco en los espacios al aire libre no usar barbijo no, no es no usar barbijo es optativo usar barbijo y en los espacios cerrados es obligatorio usar barbijo sí perfecto vamos ahora a un tema que me súper interesa ¿por qué Juego de Tronos? imagino que la popularidad de la serie en su momento influyó pero me parece llamativo ¿no? o sea ¿qué fue lo que lo llamó? ¿cómo fue esa decisión? ¿cómo se gestó dentro del Concilio del Sur elegir decir bueno vamos por Juego de Tronos? hay varias razones algunas son más vamos a ser honestos algunas fueron más oportunistas que otras absolutamente y no me parece mal ¿no? Juego de Tronos era en el 2014 una serie que la estaba rompiendo en todos lados era si vos era ¿viste lo que hablábamos más antes que los productos ciertos productos culturales en cierto momento eran solo consumidos por una minoría bueno Juego de Tronos creo que empezó un poco con el Señor de los Anillos pero Juego de Tronos fue la serie que hizo que el fantasy fuera un producto de masa totalmente con el Señor de los Anillos y Harry Potter ya pasaba pero si veías Harry Potter seguía siendo un ionio el día que empezó a salir Juego de Tronos la gente empezó a consumir Juego de Tronos eso cambió tengo mil razones para creer creo que hay razones claras para entender por qué fue Juego de Tronos la serie que permitió ese salto no viene al caso en este momento entonces siendo que era la serie del momento y que nosotros queríamos hacer fantasía un set fantástico esa fue la primera razón Juego de Tronos estaba en el ideario cultural del momento la gente veía decía Stark y sabía más o menos sabía que era el nombre de un caballero de un señor feudal o de algo decía Daenerys y pensaba en dragones así que va como pino ese es el primer lugar la primera razón la segunda razón tiene que ver con las capacidades de inmersión o las posibilidades de inmersión que provee un setting fantástico a nosotros arrancar con un setting en donde la magia es un elemento muy fuerte nos parecía muy desafiante y muy complicado para arrancar y Juego de Tronos justamente es un setting que si uno depende también esto tiene que ver un poco con el conocimiento sobre el canon de Juego de Tronos pero incluso al principio de Juego de Tronos y a lo largo del libro y de la serie la presencia de la magia es secundaria absolutamente mínima incluso solo si nos atenemos a la serie es tan secundaria la magia que al Rey de la Noche lo despachan en un capítulo y medio se acabó el poder mágico acá lo que importa es la roca política no importa la magia no tiene las fuerzas hace mucho más destrozos un rey enculado que un monstruo de más allá del muro totalmente para mí es como uno de los mensajes del libro también absolutamente es mucho peor una nobleza corrupta que un que el Señor de la Noche quien es el verdadero monstruo claro entonces bueno eso nos permitía a nosotros generar elementos de inmersión de roleo mucho más fáciles de llevar a cabo las mecánicas eran mucho más sencillas porque nosotros no teníamos que andar creando un efecto de bola de fuego no teníamos que incluir necesariamente un dragón no teníamos que incluir orcos trolls no teníamos que incluir los poderes de los vampiros no teníamos que incluir cyborgs como en Cyberpunk no teníamos que incluir armas de fuego porque imaginemos que está bien no hagamos orcos no hagamos magia listo hagamos pirata ajá y las armas de fuego cómo las jugamos como que le dimos vuelta a este aspecto cuál era cuál era el setting que satisfacía nuestro deseo en el sentido de qué queremos jugar queremos jugar un setting fantástico y al mismo tiempo nos ponía condiciones cómo decirlo más sencillas o condiciones más laxas para generar una inmersión apropiada claro esa fue la segunda razón la tercera razón es personal y es que como a mí Juego de Tronos no ocupa ningún lugar en ese momento al menos hoy lo ocupa pero por razones totalmente distintas no ocupa ningún lugar de admiración o respeto yo no había visto la serie en ese momento un montón de cosas me resultaba mucho más fácil bastardear la narrativa de Juego de Tronos y hacer lo que se me cantara me resultaba mucho más fácil por más que somos muy respetuosos del canon vamos leemos cada vez que sacan un libro nuevo o alguna nota nueva nos arruina porque siempre están profundizando sobre elementos que ya o sea hace años sacaban un libro donde te mencionan un caballero después te sacan otro libro donde te cuentan toda la historia de ese caballero y bueno vos tenés que ir ajustando el canon para que el jugador que venga de fuera no te diga qué pero la casa tal no es así bueno sí pero no pero como que le teníamos si se quiere un poco menos de amor a Canción de Hielo y Fuego que el que por ejemplo le teníamos o le tengo yo particularmente y Nacho también al Señor Dos Anillos por ejemplo nos sentaba más difícil y ahora que la serie terminó y que y esto es título personal mío podés no compartirlo a mi criterio terminó medio mal en el en la recepción ¿no? fue medio decepcionante me parece la última temporada salvo uno o dos capítulos que me parecieron buenos este y pura este opinión mía podés no estar de acuerdo ¿cómo creen que les va a afectar esto? ¿no? porque ok todavía sigue vivo en el imaginario popular en la memoria este de el consumo popular Juego de Tronos y dentro de uno o dos años dentro de cuatro dentro de cinco es todo un tema ustedes imagino algo deben haber hablado pensado previsto de yo creo que eso hubiera sido una cosa si este año no saliera House of Dragon claro es una pregunta válida si este año no saliera House of Dragon o sea la pregunta que nos hacemos nosotros es ¿cómo nos va a afectar House of Dragon? muy bien que es como otra pregunta digamos hoy en día yo te diría que que otra cosa hubiera sido a mediados de 2021 si no hubiera habido pandemia ¿no? si si no hubiera habido pandemia otra cosa sería a mediados de 2021 claro pero hoy en día la pregunta es ¿cómo nos va a afectar cuando vuelva a ser? si es que lo vuelva a ser porque en mi experiencia personal por ejemplo con lo que fue el Señor de los Anillos y el Hobbit el Hobbit claro no tuvo el impacto que tuvo el Señor de los Anillos ni a palo todo el mundo pensó que se iban a llenar de guita con con el merchandising y debe haber muñeco del Hobbit tirado en depósitos enterrados en el desierto completamente entonces yo no sé o sea será buena será mala tendrá el mismo impacto que tuvo Juego de Trono esperemos pasa algo yo creo que la gente que se está sumando a nuestro lar hoy en día tenemos mucha gente que no no leyó los libros no oyó la serie no sabe nada que se acerca mucho porque nosotros tenemos mucho boca en boca la verdad que tenemos mucho boca en boca recién ahora gracias a a la insistencia de Ariel que que nos ha puesto un poco en vereda en ese asunto a Nacho y a mí que somos más bien arcaicos estamos empezando a explorar lo que son las redes Instagram sobre todo etcétera pero a un paso muy lento y estamos teniendo buena recepción gente que nos pregunta etcétera pero mucha gente se acerca porque alguien alguna persona de la comunidad lo convenció para que venga a jugar le dijo che mirá esto es un juego así asá es re divertido podés ser un caballero podés ser una dama podés ser un ladrón podés ser un maestre podés ser un cura no sé un mercadero un estafador un montón de cosas y medio que te convencen por ese lado yo creo que convence más por la posibilidad de jugar y de dar la posibilidad de jugar algo que de la posibilidad de ser no sé Eddard Stark Arya o Jaime Lannister no sé o Tyrion Lannister creo que hay sí algunas personas tenemos un grupo muy importante de gente que llegó a nosotros por Juego de Tronos así como hay un grupo de gente que llegó por los Juegos de Rol hoy en día llegan gente de tantos lugares distintos que muchos no saben directamente que su primer contacto con el mundo de Juego de Tronos así como su primer contacto con el rol es nuestra actividad súper interesante que sea eso uno desde el desconocimiento no me lo hubiera imaginado jamás el llegar hubiera pensado o sea tenía me encanta esta charla porque estás en el mejor de los sentidos rompiendo dos preconcepciones que tenía la primera que la mayoría de los larperos eran roleros ¿no? yo me lo imaginaba como un diagrama de Ben con el larp adentro del rol tipo roleros larp ¿no? y a lo sumo quizás un poquito afuera ¿no? y digo puede pasar pero digo vos me lo marcaste como algo casi 50-50 ¿no? y con lo de Juego de Tronos me sorprendes ¿no? en el mismo sentido ¿no? decir mira gente que no no es fanática no sigue Juego de Tronos capaz no vio la serie o no leyó los libros y que viene a jugar Juego de Tronos por todos los otros motivos por los que se puede jugar larp y se disfruta ¿no? súper interesante eso tenemos mucho sobre todo porque vienen por ser el amigo de un amigo bueno un amigo convenció a mí vení vení hacerme el aguante en esta partida y bueno y terminás siendo el señor del de Invernalia tres años más tarde les ofrecimos galletitas y capas nos dicen acá no soy milanesa muy bien te hago hay un amigo que dice la primera gratis la segunda sí absolutamente este quiero no quiero olvidarme de un tema que habíamos tocado antes para tocarlo aunque sea brevemente de vuelta porque es muy importante es un tema que siempre tenemos que volver ¿no? hablamos de esto ¿no? de que sean un y en el rol de mesa también pasa que sea un ambiente seguro ¿no? especialmente para mujeres y disidencias ¿no? que es generalmente quienes tienen las peores experiencias ¿no? por lo menos ahora contemporáneamente en los juegos de rol ¿no? es como que una constante esto qué qué tipo de cuidados tienen qué tipo de de decisiones tomaron qué tipo de concientización hicieron ¿no? porque me imagino que como en todos ¿no? digo nosotros también cuando hacemos eventos ahora tenemos ese tipo de si se quiere reglas si se quiere herramientas de seguridad ¿cómo se maneja ese aspecto? que es siempre complicado ¿no? no lo vamos a negar que es un tema que hay que manejar con mucho cuidado sí creo que lo primero bueno es un código de conducta explícito que marca los modos de comportamiento dentro de la partida tanto que yo diría que no que yo diría no que estrictamente no solo incluyen los espacios de juego Concilio del Sur tiene espacios difunde actividades en espacios of game como talleres charlas etcétera y extiende un poco ese si se quiere ese código de comportamiento un poquito más allá y ahora voy a explicar por qué ok es decir primero tener un código de comportamiento explícito segundo dejar en claro cuáles son dejar en claro que hay un espacio de receptividad que estamos siempre receptivos a cualquier crítica cualquier llamado a cualquier aviso sobre comportamientos que estamos atentos a eso es decir que lo tenemos en consideración tercero generar conciencia en los jugadores sobre cuáles son dinámicas que vamos a aceptar en el juego y cuáles no qué tipo de comportamientos van a ser aceptados y cuáles no yo creo que además de la cuestión de cuidado que entiendo yo es una cuestión si se quiere reactiva es decir el cuidado para las mujeres la disidencia etcétera aparece para evitar que suceda algo si suceda un mal momento también tenemos políticas que permiten ir un poco más allá es decir que sean activas como no solo este es un espacio seguro no solo tratamos de que el espacio sea seguro sino que habilitamos incentivamos como que dejamos que ciertos comportamientos estén puedan ser llevados a cabo por ejemplo una cuestión clara es el cross plane la idea de que un participante que se identifique con un tipo de identidad juegue dentro del juego una identidad distinta a la cual esa persona se identifica sin ningún problema eso lo que incentiva es hacerle entender a la gente que es completamente que estamos que hoy en día por lo menos en el siglo XXI muchas cosas ya deben ser aceptadas como parte de nuestra vida que no hay ningún problema y que además es necesario porque esas personas necesitan tienen todo el derecho de participar de jugar de ser felices como todos los demás digamos no solo tiene que ver con que tenemos un código de etiqueta estricto sino que además nos caracterizamos por tener este tipo de prácticas yo creo que además esta cuestión de estar siempre a la escucha o de estar siempre disponible a que una persona nos comente nos diga che mirá me pasa esto aunque no sea una infracción porque puede que simplemente una persona se siente incómoda y no simplemente sea por ciertas cuestiones que se pueden solucionar de otra manera esa apertura también me parece que es una buena política una política sana que llevamos adelante vos sabés que es un tema que nos han mencionado otras veces otros creadores de contenido otras personas que han organizado eventos y la comunidad el tema de cómo a veces hasta en comunidades donde estos mensajes se bajan cómo descubrieron esto de que hay que reforzar la idea de che si pasa algo aunque esté empezando a pasar aunque todavía no sea algo grave si se quiere díganos es una constante quizás algo que hemos aprendido en una segunda etapa primero dijimos bueno estas cosas no las vamos a aceptar pero después nos han contado creadores de contenido no los menciono porque fue fuera del aire pero que les pasan cosas que dicen por qué no o sea vengan a decirnos por favor que quede claro y que después de eso han tenido que bueno reforzar este mensaje como lo han hecho ustedes decir que sea un espacio de receptividad como no solo tenemos este reglamento sino por favor si pasa algo no duden en venir a recurrir a nosotros que es como las dos caras de la misma moneda de cómo abordar este tipo de temas te quería preguntar porque justo sobre este tema se me ocurrió una pregunta recién que no la había pensado y me parece que es importante Game of Thrones es un setting súper patriarcal y más allá del cross-playing cómo manejan porque tiene que haber algún tipo de fricción incluso naturalmente en el mejor de los sentidos entre un ambiente sano en un setting que no es para nada no digo no es para nada sano ¿cómo manejan eso? es una tensión que realmente está en primera instancia con ingenio yo creo que esto es algo que Nacho y yo utilizamos muchísimo yo creo que demuestra muy poco ingenio reducir las ciertas tramas a ciertas dinámicas es decir la idea de que vos para que algo sea interesante para mí un problema por ejemplo de las series contemporáneas para mí la idea de que para que una trama sea interesante hoy en día le tenés que poner sexo es en realidad como se dice es pereza mental es como nada en realidad lo que está haciendo es perezoso tiene que haber o vago puede ser algo interesante puede haber una trama interesante una historia interesante y una roca política interesante sin recurrir dentro del juego sin recurrir a ciertos tropos narrativos claro ahora eso no quita eso no quita que dentro del juego el juego mantenga ciertos elementos de credibilidad es un régimen feudal es un régimen en donde claramente los hombres en primera instancia ejercen ciertas funciones o tienen ciertos privilegios y es un régimen en donde ciertas formas de reacción están naturalizadas la violencia por ejemplo acá entran varias cuestiones primero la narrativa los directores de juego ingeniársela para no tener que hacer que los participantes estén encasillados en sus roles de género claro y en situaciones que las aventuras o las historias tengan que ver con eso uno puede tranquilamente contar una excelente historia con respecto a no sé que no implique una violación ponente es una cosa tremenda nosotros no permitimos ese tipo de historia en el juego mejor dicho nosotros no utilizamos ese tipo de narrativa en el juego si dos jugadores del tipo que sean están de acuerdo en que su trasfondo incluya un elemento así bueno están de acuerdo no es que pase una violación de verdad es solamente narrativa pero nosotros no desarrollamos tramas de ese estilo segundo desarrollamos tramas y elementos que permitan a los personajes que no ocupan que no ocupan en el yo diría que no ocupan en la imagen que tenemos de la edad media un lugar preponderante porque cuando uno nosotros hacemos mucho estudio histórico la verdad que le hemos yo te puedo decir que la crítica de Martin a Tolkien de que Aragorn no tiene una política de impuestos tampoco la tiene Martin pero que nosotros nos dedicamos a investigar y encontrar así como nos dedicamos a investigar esos elementos perdón así como nos dedicamos a investigar esos elementos nos dedicamos a investigar qué otras participaciones tenían las mujeres las disidencias es mucho más difícil pero por lo menos las mujeres en el mundo medieval y que las volviera relevante al mismo nivel que otros personajes que otros personajes además hay una característica central y acá es donde nosotros como que nosotros pivoteamos cuando creamos nuestra narrativa pivoteamos entre dos elementos la credibilidad histórica esto sea creíble en un setting medieval y el fantasy esto es fantasy en un principio éramos más estrictos te diré que era más estrictos de hecho como que cambiamos bastante con el paso del tiempo por ejemplo con las mujeres caballeros y ese tipo de cosas éramos como súper duros era como bueno no caballero la mujer caballero es una rareza etcétera al margen de que hay datos históricos que avalan que una mujer en la media llegaba a ocupar espacios de poder podía llegar a ocupar espacios de poder altismo no quiere decir que fuera la normalidad sino que era una cuestión extraordinaria al margen de ese elemento es un setting fantástico entonces ciertos elementos simplemente se resuelven con el argumento un mago lo hizo y ya está absolutamente lo extraordinario nuestro mundo real puede ser más común en un setting de fantasía salir del laberinto por arriba de ahí el ingenio que estabas hablando justo hablando de la participación de mujeres y que estamos hablando acá ¿cómo es un poco la demografía porque en el rol ah está por entrar Nacho casi al final de la charla viene viene a robar cámara sí Lito hacerlo entrar a Nacho perdón le estoy hablando a nuestro operador y volvemos rapidísimo volvemos apenas configuremos la cámara hacemos una mini mini pausa y ya volvemos perfecto y ya volvemos y ya volvemos a nuestro y ya volvemos a nuestro y ya volvemos a nuestro ¡Gracias! 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 Bien, todo tranquilo, esperando, o no tranquilo, pero esperando para el domingo. Muy bien. Estábamos terminando justamente de hablar, no sé si querés agregar algo, Emi, si te cortamos, perdón, sobre esto, ¿no? De, bueno, cómo se conjugaba con Ingenio, ¿no? El tema de hacer de los eventos de Concilio, estos eventos de GARP, un espacio seguro para mujeres y disidencias con el hecho de jugar en un setting que claramente es patriarcal, ¿no? Que claramente es complicado, ¿no? Y nos estaba contando, bueno, las cosas que fueron cambiando a medida que fueron avanzando los eventos, ¿no? Y cómo fueron, bueno, con Ingenio, ¿no? Los directores de juego sorteando esto. Y te preguntaba, Emi, antes de irnos al corte, y Nacho, por supuesto, a vos también ahora, ¿cómo es un poco la demografía? Porque nosotros, por ejemplo, en Tomate, siempre hacemos la, contamos nuestra experiencia, en Instagram, que te deschaba el género por el cual se autoperciben las personas que nos siguen, tenemos, y lo vimos con otros canales y es más o menos lo mismo, 80% varones, 20% mujeres, ¿no? Y es como un poco la general del rol, este, por lo menos en el rol latino, ¿no? Que todavía no tuvo un influjo tan grande de mujeres. En el ARP, ¿cómo lo ven? ¿Tienen números parecidos? ¿Hay más participación de mujeres, de disidencias? ¿Cómo está ese tema? Yo creo que, al menos a niveles generales, como digamos, igual, ¿no? Primero vale hacer la aclaración, que no somos un único grupo del ARP, ¿no? Nosotros estaríamos hablando de nuestra experiencia. Sí. No, no podría, no podría comentar cómo es la experiencia en otros grupos. Pero, a ver, inicialmente, cuando nosotros empezamos con este tipo de actividad, yo creo que sí se mantenía más o menos esos números. Más que nada porque la actividad del ARP es, no te diría una continuación, pero es más una extensión de lo que es el rol de mesa. Entonces, si vos tenés ciertas circunstancias en esos ambientes, es más probable que ese tipo de cosas se vayan arrastrando. Pero ya sea porque la actividad misma de rol se fue abriendo a otro tipo de personas, o mejor dicho, la comunidad, las comunidades que juegan o que hacen ese tipo de actividades se fueron abriendo porque la actividad en sí misma nunca estuvo cerrada a nadie en particular o no debería haberlo gastado. Yo creo que en nuestro caso fue, por un lado, similar en cuanto que el ambiente en general se fue haciendo más abierto y la gente que la compañía fue aceptando o fue conociendo otras realidades. Pero mismo también por los círculos en donde nosotros nos movemos usualmente, que no fueron círculos sociales en donde todo ese tipo de, vamos a decirlo, de personas, de realidades, de gente fuera de alguna forma rechazado, es como que nosotros siempre tuvimos de una forma llegada, no llegada en cuanto a popularidad, sino que siempre teníamos contacto con gente con ese tipo de historias. Entonces, nunca nosotros tuvimos en particular que hacer como si fuera, no sé, algún tipo de campaña para atraer a otra gente. Si es verdad que arrastramos, por consecuencia de la actividad en sí misma, nada, ciertas cosas que son comunes en el rol en sí mismo. Como hoy por hoy, no te sabría decir porcentajes, pero hoy por hoy, sí, la población masculina sigue siendo predominante sobre la femenina o de algún otro tipo de diversidad. Pero me parecería a mí que tal vez en números menores, en porcentajes menores a lo que vos dijiste y que de hecho estuvo aumentando la presencia femenina. Más diversidad en general. Ah, vio bastante más, sí. Claro, claro. No quiero dar números porque... No, no, está bien, y aparte es una sola experiencia de LARP, pero es importante ver lo que se siente, ¿no? Lo que se ve. No sé si, Emilio, vos querés agregar algo de esto. No, no, efectivamente nunca hicimos ese número, digamos, nunca nos sentamos a decir, che, ¿cuáles son las proporciones? ¿Cuáles son los porcentajes? Nuestro LARP, y al decir nuestro no estoy diciendo, bueno, los otros no, sino por lo menos el nuestro LARP, sí, y esto es algo que me ha asombrado a mí, no sé si que tiene que ver con el cambio a nivel general, a nivel mundo, a nivel sociedad, es que la incorporación de, no solo de hombres y mujeres, sino de otras disidencias, o de otras identidades, llamémosle, no solo disidencias, otras identidades, es muy, muy grande y muy interesante como experiencia... Enriquecedor, supongo, ¿no? Enriquecedor, exactamente. Sí. Y hablando también de otra cuestión demográfica, pero así cortito, perdón, Nacho, llegaste en un momento medio de censo, ¿no? Digo, te caí, la primera pregunta fue medio como... Pasa nada, tengo todos los nombres acá. Sí, sí, fue como la asesina, pobre Nacho entró y le preguntó una pregunta re... Nosotros con Emilio estuvimos hablando de un montón de cosas hermosas y después vos entraste en un tema, el tema que es jodido, lamentablemente es un tema áspero. Pero es importante, pero es importantísimo, lo que estábamos hablando justo cuando empezamos a tocarlo de vuelta al tema, lo empezamos hablando justamente de eso, ¿no? Digo que es un tema que hay que tocar. Tema edades, ¿no? Digo, ¿cómo se da eso en el ARP? Supongo que deben tener una edad mínima para participar y ¿cómo se da ese...? O sea, ¿hasta qué edades ven normalmente? Digo, ¿está dentro de, ponele, los 20 a los 40 o tienen gente de más de 40? ¿Cómo se...? Eso me... No, no, no. Tenemos gente de más de 40, de más de 50. Yo... No van a venir a linchar, si... Claro, no, no. Yo trato de no revelar edades máximas porque no puede que haya personas que no prefieran, no quieran compartir eso. Pero no, tenemos personas, tenemos un margen de edades bastante amplio. No tenemos tantas personas por abajo de los 20. Por un lado, por razones obvias, ¿sí? Porque si bien no generamos un ambiente de riesgo, de hecho, y de hecho tenemos un montón de precauciones para que no se vuelva un ambiente de riesgo de ninguna manera, tanto físico como social, como psicológico, emocional, etcétera. Tampoco es... A ver, no estamos... No es que gente menor de 18 no pueda venir a participar. De hecho, teníamos una chica menor de 18, creo, o que cuando empezó a participar tenía menos de 18. Pero siempre es con autorización de los padres, etcétera, etcétera. Siempre siguiendo los lineamientos legales. Sí, obvio. No solamente actuales, sino los necesarios. Sí. Pero no, a ver, poniendo que la media está entre 20 y 30, sí, tal vez 20 o 35. Pero, sí, sí, sí. Pero no, no, la verdad que algo que siempre fue una constante es que el margen de edades fue bastante amplio. Para que la verdad también, como lo que mencionaban antes, también es bastante enriquecedor porque, nada, tal vez en un lado tenés mucha energía, mucho entusiasmo, muchas ganas y mucha iniciativa, muchas ganas de hacer cosas. Y del otro lado, tal vez hay más horarios, hay más responsabilidades, pero también hay más experiencia, sirve más de guía. No sé. Son resultados distintos, pero, nada, la verdad que todos aportan desde su lado y funciona bastante bien. Perfecto. ¿Sabés que estuvimos hablando, bueno, de un poco de la historia del Concilio del Sur, un poco de cómo se maneja el LARP? Hice un montón de preguntas básicas como alguien que nunca LARPió, que lo conoce de afuera como rolero, ¿no? Y me imagino que en el ambiente del LARP, como en el ambiente del rol, uno percibe ciertas cosas, piensa ciertas cosas, se va pensando, va pensando el hobby, la actividad, esto que nos gusta hacer. Que, en su opinión personal, ¿qué ven en el mundo del LARP? Que los emocione, que les dé un poco de optimismo. Siempre tratamos al final de la charla de levantar un poco, viste, entraste en lo peor, ahora te toca levantarla, ¿eh? ¿Qué cosas les parece que se pueden trabajar en el LARP? Es una pregunta muy abierta esta, ¿no? Pero digo, que se pueden trabajar en el LARP, que están pasando en el LARP, que están buenas, ¿no? Digo, que están cambiando en el LARP, ¿no? ¿Qué los emocionan o los entusiasman dentro de esto que ustedes hacen y les gusta hacer? ¿Qué pregunta? Sí, ya sé, es muy... Es tremenda. No sé si Emilio tiene... ¿Qué dice yo, Nacho? No, a ver, lo que pasa es que yo creo que eso puede incurrir en distintos lugares. Una cosa es, a ver, cuando tenemos un evento muy bueno, que hay historias que salen muy bien, que hay actividades que funcionan muy bien, obviamente quedamos con la red pilas, pero ese tipo de cosas son... La que nosotros deseamos o esperamos que ocurran. Sí. A mí tal vez lo que más me gusta, ya habiendo estado, ya haciendo esto durante un tiempo, es cuando ves gente que le gustaría entrar, pero por cualquier motivo no se anima, por un u otro motivo no se anima, y finalmente se termina animando, termina entrando, haciéndose el personaje... Porque una cosa es hablar de rol de mesa, en donde tal vez vos podés tomar un rol bastante más pasivo y simplemente más declarativo, y tal vez no es exponerte tanto a vos en la personalidad de alguien, sobre todo si con personas introvertidas, etcétera. Claro. Para abrirse a una actividad de LARP, que en este aspecto tal vez es más cercano de lo que es teatro, y requiere un poquito tal vez de ciertas personas que se animen a tirarse el piquetazo la primera vez. Claro. Y a veces es difícil. Yo creo que, atando con lo que mencionábamos antes, tal vez ese sea uno de los motivos, no quiero decir que sea el motivo, pero tal vez ese es uno de los motivos por los cuales la demografía es la que es, porque hay ciertas expectativas o hay ciertas... casos sobre cuando cierto grupo de gente hace cosas y tal vez no las hace bien que cuando las hace otro. No siempre la recepción históricamente fue igual, pero acá está empezando a dejar de ser un problema eso, por eso hay gente nueva que se está animando. Hace poco, nada, no voy a enseñar qué es, pero una persona que está a punto de jugar su primer personaje me dijo exactamente eso, que tenía miedo porque no sabía cómo hacer y que le estaba dando miedo pensar la actividad y nada, se le dio ánimo, se le dio cualquier cosa que tengas que preguntar, preguntá y ahora ya está, ya está todo listo, ya va, nos contaba, sí, nos contaba Emilio que hay comunidad, tienen red ustedes para... Claro, eso fue lo que fuimos armando, fue una comunidad y cuando entra alguien, nada, la comunidad, no vamos a decir que es todo lindo, todo color de rosa, sigue siendo una comunidad y sigue teniendo sus cosas internas, pero en general es una comunidad que da la bienvenida a quien sea que quiera entrar y que necesite desde ánimo hasta asistencia. Muy bien, muy bien. Emilio, vos, ¿qué es lo que te entusiasma del futuro del rap? Dios mío, la hora. Iba a decir del rap, mire el rap, mire el rap, mire el, terrible. En un futuro puede que haya rap. Puede haber rap, larpero, no, del futuro del larp, perdón, ahora sí. Bueno, los chicos me conocen, yo soy un... a mí me encanta esta actividad, es mi actividad rolera favorita, se ha convertido en una de mis actividades, casi te diré, deja de ser un hobby para hacer algo que querés hacer, digamos. Uno tiene como el hobby, como aquello que hace en su tiempo libre y a mí esto me gusta a niveles que lo hago, pero no... Entendamos algo que quiero dejar en claro, un director de Fuego Nacho, yo, no jugamos casi, yo diría que no jugamos. O es otro tipo de juego. O sea, no jugamos en el sentido que un larpero va a jugar, no jugamos en el sentido que un jugador va a jugar, jugamos en otro sentido, ¿sí? El día de la partida suele ser un momento muy complicado para nosotros, con mucho estrés, mucha exigencia, mucha demanda, muchas cosas al mismo tiempo porque nosotros somos desde escritores, tramoyistas, nuestra propia burocracia, el que responde la respuesta, el tipo que clava un clavo y el que te dice dónde está el baño y el que te cuenta, te recuerda quién era Daniel y Targaryen. Bueno, eso todo en un día a las corridas. Pero hay como un momento previo, yo digo que tiene que ver con la creación directamente, con la capacidad de crear algo, crear historias y crear narraciones. Yo creo que tiene que ver con la pasión creativa en ese sentido. Para mí, el crear narraciones y crear aventuras y crear estos espacios de juego constituye un momento extremadamente gratificante. Y el momento más gratificante, si se quiere, y hemos hablado muchas veces con Nacho, es cuando lo que vos hiciste se convierte en el, si se quiere, en el micro folclore o la micro historia de un grupo de personas. O sea, cuando un grupo de personas, vos recepcionás lo que hiciste a través de la mirada del otro que lo vivió como un jugador y como una actividad y lo incorpora a su narración de historia. Entonces, y que lo mismo pasa en las mesas de rol. Es ese momento cuando vos estás sentado con tus compañeros de la mesa de rol, en este caso con tus compañeros del art, y alguien cuenta una anécdota del mundo, del juego, como si fuera una historia. O sea, como si fuera una anécdota. Es parte de las anécdotas de su vida. Un tipo te puede contar que fue a jugar al fútbol el fin de semana. Otra persona te puede contar que salió campeón en un torneo de hockey y otra persona te puede contar que leyó un libro. Y el momento en el que alguien te cuenta cómo vivió aquello que vos, no en solitario, claramente, sino en comunidad, creaste y participaste en su creación, para mí es extremadamente gratis. Vos sabés que eso es algo que lo hemos hablado un montón de veces en este stream, ¿no? Que en algún punto hasta hemos dicho que el rol verdaderamente habita, ¿no? O una parte importante del contar historias, que es una parte de rolear, ¿no? Hay muchas microactividades o patas que lo componen, pero habita realmente cuando lo contamos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el rol de mesa quizás es más evidente, ¿no? Pero cuando estamos en la mesa, por supuesto, estamos diciendo que hacemos, algunos interpretando más, otros menos, tirando dados, resolviendo, etcétera, y decimos qué pasó, ¿no? Pero como vos bien decís, Emilio, al día siguiente, a la sesión siguiente o dentro de 10 años, cuando contamos esa misma sesión, la contamos como si hubiera sucedido. Vos no decís, yo cuando estábamos peleando, salvo que justo estés hablando de una tirada loca o algo así, ¿no? Pero digo, no decís cuando estábamos peleando con el rey y tiró los dados y el paladín lo mató, ¿no? Es decir, cuando el paladín se enfrentó a ese dragón, ¿no? Y le tiró el lanzallo y lo mató. Es decir, le das una entidad, ¿no? Al relato. Ni hablar de que lo incorporás en cierto canon, si se quiere, si quieren usar esa palabra, ¿no? Que a ustedes les debe pasar, ¿no? Que todo lo que sucede entre sus jugadores se vuelve... Nosotros nos referimos al canon de los libros y nuestro canon, el cual nosotros... Lo contaba, lo contaba. Es como si fuera un equipo, un capítulo de What If, que hubo una separación y ahora se fue para otro lado. Totalmente. Y les hago, chicos, la pregunta con la que nos gusta terminar las entrevistas, antes de, por supuesto, dejarles el espacio para que luego nos cuenten cuándo va a ser este evento, todo de vuelta para que lo puedan escuchar quienes nos están viendo, que es ahora, con el diario del lunes, ¿no? Con la mirada de hoy, ¿qué consejo le darían a sus respectivos yos del pasado, ¿no? Que estaban por empezar este proyecto, ¿no? Ahí en el 2013, 2014, cuando estaban por largar este... el ARP de Juego de Tronos, ¿no? Por lo menos estas temporadas grandes que tuvieron. ¿Qué consejos se darían, le darían a ese yo suyo del pasado? Ah. Son distintas cosas, porque yo estaba en otra función en ese entonces. Ok. Yo no empecé dirigiendo el ARP, en ese momento había otra estructura, yo empecé jugando y acá Emilio presente me mandó un mensaje me diciendo, che, ¿tenés ganas de hacer de viejo choto? Yo dije, por supuesto, yo nací así, lo único que me falta es volverme viejo. Entonces ahí yo hice un personaje que la pasé re bien y nada, y nada, más adelante después asumí este tipo de errores. Pero tal vez en retrospectiva, algo que me di cuenta de esa partida en particular, que tal vez no tenía en cuenta en ese momento y que ahora sí tengo en cuenta, es que algo que tal vez se aprende con experiencia, tal vez cuando estás ahí no lo vas a notar, que la partida no pasa sobre vos como foco. Hubo ciertas decisiones, por ejemplo, que yo tomé en esa partida, que tal vez no fueron tan graves, pero que yo únicamente las tomé pensando en lo que me rodeaba a mí, en ese caso como jugador, en ese momento yo sí estaba jugando. Y que después, al volverme director, me di cuenta que no, en la partida es una cuestión dinámica y que el foco y la historia va rebotando entre todos los que participan. Y que así es como tiene que ser. En el momento en donde vos excluís gente de una u otra forma, no digo cosas que pasen en privado, porque eso puede generar escenas, pero si solo sirve para que avancen un grupo cerrado de personas y te lleva un poco para atrás. Porque el juego en la partida tiene que dar juego a las otras personas de la partida y a partidas subsiguientes. Entonces yo, si fuera a dar un consejo en ese momento, es, primero, sabes el laburo que te espera. Primero, antes que nada. Y segundo, ese. Segundo, empecé a mirar la partida como un todo y no desde tu posición individual. En base a la experiencia que a mí me tocó seguir. Y vos, Semi, que vos sí estabas eligiendo desde ese entonces. Yo me daría dos consejos. El primero es que me lo debería dar dos veces en la vida. El primero es no compres tronos a terceros. Nunca. Nunca mandes a hacer un trono. Nunca. Jamás. Nunca. Hacelo vos. Si tenés que hacerlo vos con tu propia mano, hacelo vos con tu propia mano. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pará. Quiero un paréntesis ahí. Voy a ser muy breve porque está la herida abierta todavía. A mí, podés dar nombre y teléfono. Ahora está, ahora que tenemos. Con nada nos estafaron más en la vida. Estafaron, estafaron de cagarnos plata salvaje con la fabricación de tronos. Es como que hemos, como es un artículo tan importante en el juego y bueno, decimos, bueno, se lo mandamos a hacer a una persona. No, no, no está bien. ¿Un trono físico donde se pueden sentar? No, sí, sí, un trono. Estamos hablando de un trono. Ok, 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 perfecto. Para que estén claro, la partida tiene armaduras, sitiales, tronos, casas, brebajes, espadas, pergaminos, bibliotecas. Yo mudo el 50% de mi casa, en realidad, en utilería al arte, pasa el resto del tiempo siendo un mueble. Pero el día de la partida se transforma en utilería al arte de Juego de Tronos. Sí. El primer consejo es no le compres tronos a nadie porque siempre te van a cagar. ¿Pero qué les pasó con el trono hasta donde se pueda mandar? Nos cagaron. Nos cagaron. Nos cagaron a una semana de la partida, nos cagaron. Plata, tiempo, frustrante. Es casi una alegoría de lo que ustedes rolean. Yo creo que los ha enriquecido. Sí, con la diferencia es que el mismo consejo o el mismo plot twist que nosotros le damos a nuestros jugadores, los comimos nosotros, repetidas veces. O sea, nosotros no aprendemos de nuestros errores como jugadores, al menos en lo que el otro nos respecta, ¿no? Ok. Ese fue entonces el primer consejo que te darías. Y el segundo consejo, a ver, en el 2014 hicimos una partida monstruosa que para colmo era nuestra segunda partida y tuvo el error de que quisimos comer y agarrar más de lo que podíamos sostener. Y que a mí personalmente me costó muchísimo y que hizo que yo me distanciara de Concilio del Sur durante mucho tiempo. Sí. En parte por eso yo terminé su lugar de elegir. Yo me distancié porque pensé que la partida había sido terrible, que todo el mundo la había pasado mal. Yo pensé que mi experiencia como organizador, que fue caótica y que tuvo muchos problemas de esa partida, que era la experiencia general de la partida y que todo el mundo había vivido la partida con el mismo, con la misma desazón que la había vivido yo. A mí me dejó muy mal con la situación de fracaso totalmente y me hizo apartarme de muchos espacios. Cuando la percepción que la gente tuvo de esa partida, particularmente los jugadores, fue totalmente otra. O sea, como lo que yo viví de la partida no se parece en nada a lo que vivieron los jugadores de la partida. Al punto tal de que jugadores que jugaron en esa partida, estamos hablando del 2014, siguen enganchados con el juego hoy en día. O sea, siguen jugando hoy en día. Por ejemplo, yo. O sea, por ejemplo, Anichu. Pero para mí fue terrible al punto tal que lo abandoné. No solo abandoné ese espacio, abandoné muchos espacios porque tuve como un efecto rebote muy grande. Y creo que el consejo que me daría sería tener un toque más de resiliencia, como aguantar. Es un proyecto que no alcanza, que en las condiciones actuales no alcanza con una vez, dos veces, diez veces, veinte veces. Que siempre hay algo para mejorar, que siempre va a haber cosas que uno tiene que, nada, aprender a lidiar con su frustración creativa. Decir, bueno, yo quería esto, pero esto no pasó. Pero la gente se vivió igual. La gente la pasó bien igual. La gente está contando sus anécdotas. Por eso ese aspecto de contar anécdotas se volvió un elemento tan central. Porque es, bueno, si yo cuando vivo la partida o la actividad, la vivo desde una perspectiva de director que está totalmente sumida a la organización y que ve tanto lo que hay como lo que falta. Y a veces, por un error o una falta de la personalidad, uno se concentra mal en lo que falta, en lo que está sucediendo. Esas anécdotas lo que hacen es como recuperar la partida desde otro lado y decir, ah, bueno, en realidad esto estuvo re bueno. Que no quiere decir no hubo errores. Totalmente, no, no, obvio. No quiere decir no hubo errores, pero quiere como bajar un poco ese... ¿Qué tema, no? El de la autoexigencia... Exactamente, esa palabra. ¿Qué tema de la autoexigencia de los narradores que se comparten en el mundo de los juegos de rol de mesa? ¿No? Se podría hacer una charla entera sobre ese tema porque es tremendo. Es tremendo y... Hay de todo, en realidad. Sobre todo en el mundo de los rol de mesa. Hay narradores muy autoexigentes. Hay otros que no. De todo lo contrario. Ah, bueno. Está bien. Pero sí, esa es una lección que... Que con EMI hemos tenido que aprender partida tras partida. En donde nosotros somos nuestros peores críticos. Mucho peores que nuestros jugadores. Sí. Y muchas veces cosas o elementos de partidas o partidas mismas que hemos pensado que tal vez iban a ser recibidos de manera más pobre. Terminaron siendo muy, muy distintos a lo que nosotros pensábamos. Y sí, como vos decías, Emil, no quiere decir que no es que no haya errores. Pero siempre usamos la frase de... A nosotros no nos bajó la Biblia. No bajó un ángel del lar del cielo y nos trajo la Biblia de cómo hacer la Biblia. Desde el 2014 nosotros fuimos aprendiendo un montón. Tanto desde la perspectiva de jugador como desde la perspectiva de organizador. Sobre qué prácticas tener y qué prácticas no tener para tanto hacer un mejor espacio y una mejor actividad. Y la verdad que seguimos aprendiendo hasta el día de hoy. Hemos mejorado en un montón de cosas. Hay cosas que nos faltan para aprender, por ejemplo, no comprar tronos. No encargar tronos. Pero bueno, nada. La verdad que esas lecciones son tal vez lecciones que de una forma u otra nunca dejás de aprender. Porque uno siempre... Yo no sé si es tanto autoexigencia. Porque para mí autoexigencia es un término que no te lleva a nada. Que cuando... Si vos llegás a cierto objetivo, la autoexigencia sugiere que vos te seguís exigiendo. Que no tiene un punto final. Que vos seguís adelante. Nosotros tenemos mucho entusiasmo, muchas ganas de que las cosas salgan bien. Y a veces tenemos muchas ideas. Y tal vez lo que no tenemos es el criterio de cuántas ideas son suficientes para cada partido. En donde decir, listo, dejemos de agregar cosas. No porque no están buenas, sino porque ya tenemos varios. Para mí tal vez ese es el pecado que a veces tenemos nosotros. De seguir agregando porque tenemos ideas geniales. Pero hay un límite de lo que podemos hacer. Tanto por la cantidad de personas que somos. Tanto por las condiciones en las que estamos. No sé si Emi contó, pero nosotros hace un tiempo conocimos a una pareja de... No me acuerdo si era rusos ucranianos. Emi, rusos. Que ellos nos contaban las cosas de cómo hacían ellos. Ellos también hacían LARP, pero de varias otras cosas. De Fallout, por ejemplo. Hacían E-Vil, creo, un montón de cosas. Y ellos específicamente nos dijeron. Nuestro salario, nuestro sueldo. Y la de la mayoría de la gente que integra esta comunidad. Se divide en alquiler, comida, gasolina, cosas varias. Y todo el resto, que por lo menos es la mitad o un poquito más, LARP. Claro. Y ellos tenían un bosque a una hora de distancia. Y no el bosque de Palermo. Un bosque de la tundra rusa, más o menos. Sí. Y nosotros tenemos otra realidad, por supuesto. Claramente no podemos dejar la mitad del sueldo mensualmente en el LARP. Tampoco se supone que vos debieras tener que hacer eso para poder jugar. Totalmente. Eso es una opción que alguna gente toma, pero no debería ser una obligación. Y tenemos otro tipo de realidad de locaciones. Si bien hemos encontrado lugares muy lindos, nada, son pocos los lugares como el que vamos a usar ahora, el espacio cultural del sur. Cuéntenme eso, chicos. Cuéntenme del evento que tienen ahora, ya en días nomás. Sí, no, no. Sí. Ya, ya. No tenés que recordarnoslo. Porque en cualquier momento estamos en modo psychophilia. Ahora, ahora cuando termine esta entrevista, tenemos que seguir escribiendo cosas. Sí, no, yo te he visto un día, por Dios, terrible. Una cantidad de altibajos. Bueno, pero el evento es, como dije, en el Espacio Cultural del Sur, que está muy, muy cerca de Constitución. Sí, Avenida Caseros, 1750, Ciudad de Buenos Aires. Eso te voy a pedir, porque yo vivo en Tigre, tipo literalmente en la otra punta de Cardinal. El lugar es hermoso, era una caballería del siglo XIX, creo. Una caballería. Que sobrevivió gran parte de eso. Entonces, el ambiente que podemos darle es, la verdad, muy, muy, muy cómodo. Además, es abierto. Tiene un montón de espacios muy, 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 muy lindos para poder, que la gente pueda caminar, etcétera. El evento en sí mismo empieza entre las doce y la una. Las doce, en realidad, empieza en la inscripción. Y alrededor de la una empieza el evento en sí mismo. Pero, obviamente, nosotros vamos a estar desde antes. No sé si Emi ya lo ha mencionado, pero, bueno, la partida se llama Fortuna de los Siete Reinos. Y, básicamente, trae a los distintos personajes de nuevo a lo que sería Desembarco del Rey, después de, literalmente, dos años. Porque, a principios, cuando íbamos a hacer esta partida... Nos contó, nos contó, que se volvió realidad. Exactamente, exactamente. Pasaron muchas cosas en estos dos años. Sí. Bueno, y la entrada es libre. O sea, la inscripción, cuando decimos inscripción, nos referimos a lo que pagan los jugadores como para financiar el evento mismo. Gente que quiere ir a mirar puede hacerlo libremente porque el lugar pertenece a la ciudad de Buenos Aires. No se cobra entrada para ir a mirar. Y, bueno, quienes quieran ir a mirar el evento, obviamente, son bienvenidos. Lo único que pedimos, y esto prefiero aclararlo, es por experiencias previas, ¿no? Que si quieren ir a mirar y quieren ir, por ejemplo, a sacarse fotos con las personas que están ahí, que están todas ataviadas, etcétera, solo pedimos que no interrumpan las escenas. Que no corten dos personas que están hablando para sacarse una foto. Que traten de hacerlo en algún momento más... Donde no haya una escena en curso, porque, bueno, si no, sacan a los jugadores de momento. No sé si vos querés agregar algo más a mí. Bueno, algo que aprovecho la oportunidad para mencionar, que a veces nos olvidamos, con Nacho, de mencionar, que es que también invitamos a cualquier persona que quiera sumarse a esta propuesta desde el aspecto creativo y organizativo. La verdad es que, vamos a ser honestos a este respecto, sí, es un laburo muy importante el que hay detrás, y estamos creciendo, y lo cierto es que estamos llegando a un punto en que nosotros queremos seguir creciendo, pero Nacho y yo, como organizadores, aunque tengamos el apoyo de la comunidad, somos los dos organizadores centrales, estamos llegando a un límite de nuestras fuerzas, como por decirlo de alguna manera. Al límite de nuestra capacidad de manejo de toda la información, de manejo de todo lo que requiere detrás de esto. Entonces, además de jugar, además de participar como NPC, como personaje secundario, etcétera, hoy en día invitamos a la gente a sumarse a los aspectos organizativos. Es decir, si te gusta dirigir, si te gusta escribir, si te gusta la producción teatral o algo así, si querés sumarte, estás más que invitado, obviamente esta partida ya está. Ya está, totalmente, sí. Pero pueden venir a ver y mirar y ver cuál es el resultado de todas estas cosas que se han hecho. Eso es una de las cosas que, como mencioné antes, que tal vez se arrastran de lo que es el rol de mesa, que es buscar quién dirija. Que a menos que tengas a alguien que siempre sea el que dirije, buscar a una persona extra, ahí es lo que tal vez. Pero como les mencioné, no hace mucho tuvimos una reunión con varios chicos que se sumaron a toda esta organización directiva, en donde les contábamos cuál era el atractivo de este tipo de rol, que es que vos ves la partida por atrás. No solo que vos conocés las distintas tramas, cómo se pueden ir dando, sino que vos ves cuáles de esas tramas van avanzando y de qué manera. Y muchas veces aparecen tramas o cosas que no, en ningún momento habían planeado. Yo generalmente ya desde hace un tiempo hago el papel de gran maestre al lado del rey. Y en la última partida del 2019 a mí me echaron del lado del rey porque creyeron que yo estaba envenenando gente. Y eso nosotros no lo introdujimos. Años después, literalmente hace unos meses me enteré de dónde salió eso, que fue completamente un malentendido de parte de un jugador, pero ellos avanzaron de eso. Entonces, la verdad que, si bien, como decíamos antes, no jugamos en el aspecto en el donde vos encarnás un personaje para darle más como una decoración al rol que vos cumplís. No es que te moves como un personaje. Pero sí tiene un atractivo particular que es ver cómo los demás personajes y cómo las semillas que vos fuiste plantando o que fuimos plantando como grupo van avanzando. y además de encontrarte cosas nuevas que vos decís de dónde salió esto. Eso es algo que se comparte, ¿no? Que debe ser súper interesante en el art, ¿no? Pero es como el gran placer de los narradores en los juegos de rol en general, ¿no? Sí, o ver la creatividad de jugadores. De que hace unos meses tuvimos, nada, cuando volvimos a hacer partidas tuvimos una partida en donde nada, teníamos una idea de que si había personas que querían participar en el evento de tener mini-quest que pudieran hacer algo concreto o sencillo como para poder introducirse y ver cómo funcionaba. Y una de esas tenía que ver con una estatuilla que era simplemente tipo una fetch-quest de andar y llevar esto para allá o tratar de vendérsela a alguien. El quilombo que se armó con esa estatuilla. Literalmente me parece que a partir de ese día tal vez no vamos a ser un poco más juiciosos cuando introducimos props de ese tipo. Pero pobre la chica que le introdujo que era nueva que nunca había jugado le preguntaron a cuánto la vendía tiene un precio desparatado y dos jugadores le empezaron a acusar de bruja entonces como había jugadores acusándola de bruja todo el mundo estaba seguro de que esa estatuilla tenía poderes místicos entonces se peleaban por la estatuilla después fue un chico y cuando todos estaban discutiendo la agarró y se la llevó. Nosotros teníamos una forma mecánica para robar cosas pero él literalmente la agarró cuando nadie la veía se la llevó y la escondió la rompieron después fueron a buscar los fragmentos de esa estatuilla le empezaron a hacer cosas a los fragmentos de esa estatuilla no, no fue una locura que en ningún momento si lo hubiéramos planeado no salía para mí yo estoy convencido que si lo hubiéramos planeado no salía pero eso es eso tal vez es lo que más se parece al rol de un director en rol de mesa donde vos tenés que reaccionar a las cosas que introducen otros jugadores en especial a las locuras que vos introducen que vos decís esto no sé ni siquiera cómo interpretarlo pero bueno supongo que puede ir por acá es un gran desafío y a los que están del otro lado bueno ahí lo tienen no solo para participar como jugadores no solo para ir a verlos si quieren y recuerden por favor esto que les dijo de ser juiciosos en la interacción con los jugadores para no interrumpirlos sino también si quieren participar ayudando con la parte organizativa acá los amigos de Concilio del Sur los van a estar esperando chicos les agradezco un montón de su participación un gustazo tenerlos acá aprender un poco más de esto expandir los horizontes ver cambiar cosas que pensaba como se lo contaba a Emi antes de que llegara es que me contó un par de cosas que me sorprendieron del LARP de donde vienen muchos LARP pero es que a mí me sorprendió como lo describió él que yo tenía otra idea completamente siempre está bueno ¿Vas a animar a participar entonces? Mirá creo que sí ahora me están llamando así que podemos podemos hay tiempo siempre hay lugar en la organización a este no llego pero cuando sea el próximo mándenme que vamos en representación de Tomate pero sí encantadísimo muchas gracias por estar en el programa gracias a ustedes que están del otro lado y nos vamos con un rey de nuestros amigos de Broadcastle que están siguiendo con su campaña de Altaria si no me equivoco así los visitan y ven un poco de y de así que ya saben si quieren descansar pasar un buen rato vení pasate por acá y Tomate 20 nos vemos la próxima chau chau